Te arrepentirás Serás tu bandera, sufrirás la pena de haberme dejado, de haberme engañado con otro querer Serás tu bandera, sufrirás la pena de haberme dejado, de haberme engañado con otro querer Así vivirás, así morirás, sufriendo y llorando por tu falsedad Así vivirás, así morirás, sufriendo y llorando por tu falsedad